Ahora tenemos un mamacote y no será que de la tapa, no le va a estar. ¿Tengo la tapa de allá? ¿Qué es lo que va? Mira, lo que se ve en el otro punto. Mira, pero ustedes, ¿no va a estar? ¿No va a estar? ¿Y no está? ¿Qué está en el cielo? ¿No va a estar? ¿No va a estar? ¿No va a estar? ¿Qué es que se va? ¿Va a estar? ¿La va a llegar a tu canal? ¿Es que hay que atunar una? ¿Es que hay que atunar una? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.